Ya cayó, la dama de hierro cayó, política neoliberal, ejemplo normalidad. Ya cayó, la dama de hierro cayó, tuvo que ser de vieja y no de un pum en la cabeza. Mira las playas de las Malvinas, llenas de sangre sus orillas. Ya cayó, la dama de hierro cayó, she is dead, the Iron Woman is dead. Ya cayó, la dama de hierro cayó, she is dead, the Iron Woman is dead. La clase obrera encontró su final, policía violenta, muerte sindical, un duelo de espadas en plan medieval. La englobarcia es la fuerza que os voy a contar, si la guerra es la paz, es libertad, la esclavitud. Vive el individuo y que viva el mal, que viva el capital.